Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodney del canal Caza, Pesca y Tradiciones Chiquillos, hoy día nos tocó un día lluvioso La verdad, ya hacía dos semanas que no subo videos Por falta de material, más que nada Pero hoy día nos tocó un día lluvioso y dije, puta, voy a salir igual A hacer un videito para los chiquillos, para la gente Y más que nada, para recordar cosas antiguas que pasamos Yo, por lo general, salía un día lluvioso a cazar Sorsales, codornices Y para hacerlas en la noche, para hacerlos asaditos Con la familia ahí Así que lo que voy a hacer hoy día, no les prometo que los voy a cocinar Ojalá que sí, que nos dé el tiempo, cuando vengo para acá se hace cortito el tiempo Pero la idea es, cazar y cocinar Pero no cocinar aquí en este terreno, sino que cocinar en mi casa, con la familia y todo eso Ando en busca de sorsales y codornices Eso es lo que andamos buscando Tórtola es muy poca la que se ve en los días así Y menos en el lugar que ando Así que eso es mi objetivo para el día de hoy Ando con mi cricket Cricket mini carabina Una mira Aztec Solamente estoy tirando con Mildo Sistema de grabación Saivision Chiquillos, que ustedes ya saben que hace rato trabajamos con los chiquillos de Saivision Y botones JSB Que también, darle las gracias a los chiquillos de Hunting Family Chile Que ellos son las personas que están encargadas de proveerme Postones para, para yo hacerles los, los, los videos a ustedes chiquillos Ando con el perro por ahí Y vamos a cazar Simplemente vamos a cazar Cualquier cosita se las voy a estar mostrando ¡Suscríbete al canal! Miren chiquillos, esta es un ave que no se debe cazar Nosotros le decíamos Pitío Pitío de Cerro No sé si tiene algún nombre científico o algo Pero no lo confundan con Sorsales Muy bonito Es una especie de carpintero la verdad Que hace muchos años lo vengo viendo Y se parece a los Sorsales de lejos Pero no les tire Hace rato ya que no veía esto Agüita chiquillos en todas partes Que linda la weá Hay agüita a donde sea Miren aquí vamos a pasar Por un zancorcito igual Donde también tiene agüita Agüita corriendo Miren Que buena Miren Miren ahí como está la agüita Esas son las weas que me hacen recordar Y me gusta salir a cazar así Con agüita medio lloviendo A ver si sale algún conejo acá Porque generalmente hay conejos Vamos a ir mostrando todo chiquillos Para que ustedes también se sientan Dentro de mi cacería Ven ven Miren Que sale a la oveja de ahí Mira la oveja Mira Tratamos de hacer un tiro Limpio a la cabeza Está como a 55 menos Vamos a ver Hay una oveja atrás Así que traté De que saliera de ahí Para poder tirarle Bueno ustedes saben que yo traje el perro aquí De accesorio Porque toman No lo vas a dar con los pajar Busca 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 delante Busca 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 Por ahí está Por acá Busca más delante Le pegamos En pleno mate No se los voy a mostrar Porque no No corresponde No soy de las personas Que me gustan Mostrando Los tiros así En la cabeza Y todo Pero Le pegamos Le pegamos medio medio Donde queríamos Obviamente Lo vamos a echar En nuestro bolsito Sorzalero Que fue un éxito De venta este año Y este otro año Se vienen Muchas más sorpresas Ya Y ojo En un par de días más Voy a subir Unos pantalones Que vienen Muy Muy buenos Chiquillos Pantalones Camuflados Desmontables No se que será O una cama de conejos O algo El perro Encuentra mucho olfato Ah claro Hay una cama de conejos No se si se logra ver Bueno Ahí hay una cama de conejos El conejo de aire Arrancaba hace poquito Si Si Por eso el perro Lo encontraba tanto olfato Ahí tenemos Un sorzalito Vamos a ver Si le logra Al un bar Justo se me movió Vamos a buscarlo Ese si Vamos a ponerlo serio ya Porque Llevamos Todos los dos Con este Ese también Le pegamos En pleno mate Traelo 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 No lo va a traer Lo va a bajar ahí Pero Cumplo con decirle A donde lo bajaste A buscarlo A buscarlo Traemelo Traelo Pesado Que perro Más pesado de sangre Pero es mi perro Es mi perro Guau Ese si Está Está muy Violento Y hay uno Como a 30 Ven Ven Me cansé corriendo Estamos abajo de una piedra aquí Para que pase un poquito de lluvia Se puso a llevar fuertecito Parando esta Vamos por el resto de los orzales que nos quedan Nos quedan tres quimoteles Llevamos solo dos de la cuota Está complicado Está complicado Los tirapulsos me cuestan un montón Yo soy bien hombrecito para decirlo Y los tiros a pulso me cuestan un montón Es donde uno se acostumbra A tirar en banca En las competencias Así que hay que retomar de no Hay que entrenar tiros A pulso Mantener la respiración bien Aparte de andando con las cámaras Se cansan los brazos Pero no es excusa Hay que entrenar más no Y les tengo un dato chiquillos Las personas que siempre dicen Yo no salgo a casar con los rifles Lluviendo porque Se mojan y todo Lo que hago yo Es pescar un algodoncito Un algodón Echarle aceite siliconado Y pasarle a todo el rifle Por encima La mira a todo Todo el rifle Menos a otros caños Obviamente que No es recomendable Pero a todo el rifle Le pasamos eso Y en el fondo Lo que hace el aceite Es Hermetizarlo un poquito Impermeabilizar El agua No hace que entre fácilmente En la madera O en el cañón Corre el agua por encima Así que Pero no demasiado tampoco Un poco chiquillos Una pincelada nomás Y que se vea Que pasaste Aceite siliconado por encima Y listo Así que Un datito Miren Esta es la piedra Donde estaba Ya paró la agüita Así que Vamos a ir a En busca de los otros Que nos quedan Anda poco sor sal Pero Empeño le vamos a hacer A encontrar lo que nos falta Ahora voy a tratar De no sacarme la mierda Aquí para abajo Y estaríamos Miren Ahí están los pequeñines Chiquitito Ahí andan más Están más grandes Eso sí Ahí se anda cojito Vamos a ver No aguanta esta 50 50 métricos Bueno Buenísimo el tiro Muy Muy bueno el tiro Estaba en el risco arriba A 50 métricos Lo que sí Va a tener que subir Miren Le puedo mostrar Donde está Yo le tiré de aquí A este árbol Estaba Allá arriba Por ahí está Así que Voy a tener que subir Y bajar de arriba Para abajo A buscarlo Vamos por esa aventura Ven Muchachos Me acuerdo que ya En el árbol de abajo Estaba yo Y el sol sal cayó aquí Así que Vamos a ir a buscarlo Si me mando Por este risco Para abajo Cabro Recuerden Que lo que más me gustaba Era hacerle video A ustedes No mentira ¿Cómo me voy a caer? ¿Cómo me voy a matar Tan luego? Me crié En estos Parajes Aunque no hay que confiarse Chicos Siempre hay que andar Con mucho cuidado Ya que está llovido Está resbaloso Voy a cortar Ahí cuando encuentre El sol sal Le aviso Ahí está Miren Tráelo 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 Vale Aquí está Vengo de ahí arriba Buscándolo Así que Vamos a guardar En el bolsito Sol salero Y ya nos quedarían Dos palacuotas La cumplimos ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Ya estamos Sando y salvo Si el perro No hubiese sido Tan niñita Me hubiese Agarrado de bajar Pero como le tiene miedo A los sol sal El lindura Nos faltan dos Chicos Dos palacuotas Ojalá que De aquí al llegar A la casa Los casemos Porque tengo pensado Hacer algo Muy 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 Chulo Así que Ojalá Se pueda Cada vez está lloviendo Más fuerte Así que Ahí le dimos A uno Ya nos quedaría Uno Una Palacuota Así que Vamos a ver si De aquí a la casa Lo pillamos Ven 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 Vamos Vamos a buscar El que matamos recién Lo matamos aquí Encima de los eucaliptos Aquí Está el cuarto El cuartito Falta uno chiquillo Y estaríamos con la cota De más que lo pillamos Aquí para allá Estuvo movida la cacería Anda muy poco Esorzal Y los que andan Están lobidos Así que Tratamos de pegarlo Lo mejor posible Para que no 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 chucar tanto La carne Así que Ahora Nos vamos a la casa Y buscando el último Sorsal Finalmente No cayó El último Tenemos cuatro Igual nos sirve El video no termina aquí Porque Lo voy a terminar De otra forma Así que Sigan viendo Sigan viendo En la axila En la axila Así que La voy a hacer Ahora Estoy en mi casa Necesito almorzar Así que Tengo que hacer almuerzo Ese día Los sorsales Se los comió Mi ahijado Así que Hoy día Vamos a hacer Tórtolas Esta receta Va a ser de tórtolas Tengo aquí Pechugas de tórtolas Tengo 6 pechuguitas De tórtolas Y las voy a hacer De una manera Bien particular Que ojalá Que les guste Lo primero Que vamos a empezar A hacer Bueno Primero que nada Sacar las tórtolas Aquí pueden ver Como están Las pechuguitas Picar ajito Y Y Algunos Algunas verduritas Y bueno Ahí les voy a estar Mostrando todo Pues chiquillos Ya chiquillos Tenemos picado El ajito Y lo vamos a echar Acá A Al aceite Hay que poner Una Una Un sarténcito Con aceite Y le mandamos El ajito ¿Para qué? Para que suelte El sabor Ahí Y le vamos a echar También al tiro El pimentón Pimentón Picadito Chiquitito Vamos a Con una cucharita De palo Revolvemos Aquí Para que Suelte El saborcito El El Ajito Una vez Ya Que esté El aceitito Caliente Miren Vamos a poner Nuestras pechuguitas A sofreír A sellarlas Básicamente A sofreír A sofreír Porque estas pechugiras son para mi Esperamos ahí que se sofrían Bueno, por todos los lados Ya chiquillos Miren como están Ya se doraron Se doró bastante Están todas selladas Lo que vamos a hacer ahora Es echarle vino Le vamos a echar vino blanco Pero antes de echarle vino blanco Vamos a ponerle sal Yo le voy a echar sal con romero Salsita, la damos vuelta Lo que se quemó abajo solamente es el ajo Está quemadito De repente a gente no le gusta El ajo quemado se pone amargo A mi la verdad me gusta Ahí está Le vamos a echar vinito blanco De repente tengan mucho cuidado De repente con el alcohol Se prenden los sartenes De repente Traten de prender el electrocultador En este caso no Generalmente pasa en la otra cocina de la llama Así que le ponen esa cantidad de vino Aprox Que no llegue a tapar Bueno, echamos todo y ya no queda nada Lo dejamos un ratito que hierva Y ahí le ponemos cebollita Más aliños Que en este caso Se lo voy a echar al tiro Que es Pimienta Negra Recién molida Empezando a hervir El vino se va a evaporar Va a botar todo el alcohol Le vas a quedar solo el juguito Y ahí es donde vamos a poner Nuestra cebolla Y nuestra zanahoria Las vamos a tapar Y vamos a esperar que se cuezan A mi no me gustan las cebollas Ni las verduras Tan, tan, tan cocidas Así que No creo que demore mucho Aparte Las pechugas son chicas No van a demorar tanto Así que Vamos a esperar un ratito Ya chiquillos Hirvió ya El vino Sacó La gran mayoría Ya del Del alcohol Ahora Lo que vamos a hacer Es poner La cebolla Ponemos la cebolla ahí Le ponemos un poco de sal Más que nada Para la cebolla Y Lo que le vamos a echar También Oh shit Es la mitad De un caldo Maggi Solamente La mitad Y se lo vamos a echar Encima De la cebollita Bueno Básicamente Encima de todo Ahí También vamos a echar Un ganchito Aquí De 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 orégano Se lo vamos a mandar ahí Y lo tapamos Ahora Ya se los voy a mostrar Cuando esté listo Cuando lo tengamos en el plato Y a probarlo Ahí les voy a estar diciendo Qué tal me pareció Ya chiquillos Está listo Está emplatadito ya La cebollita está buena Vamos a probar Bueno El arroz con cebolla Está más que probado Está rica la cebolla Y las pechuguitas Blandita Miren Recomendable Totalmente Ya le había hecho La receta Pero Les recomiendo Háganla Y Darles las gracias Chiquillos Por ver el video Disculpen por La demora En los videos Se estaba poniendo Difícil para cazar Por temas de tiempo Y todo eso Así que Nada Un gran abrazo Suscríbanse Los que no están suscritos Y nos vemos En otro video Ya sea de cacería Ya sea de competencia Ya sea de pesca Ya sea de cualquier cosa Un abrazo Nos vemos